A la hora de nuestro acceso musical con la banda Maguey ¿Cómo están chicos? Bastante bien, haciendo una gira, acabamos de llegar de Chicago Vamos a estar en California, nos vamos a Nueva York Volvemos otra vez aquí a California y muy contentos Tenemos como un bebé nuevo El disco se llama Maguey a corazón abierto Donde viene como siempre La quebradita de banda Maguey, las canciones rancheras Y lo romántico que nunca tiene que faltar Oye y hablando de bebés nuevos Acá tienen uno, una carita nueva Claro que si, siempre tratamos de darle algo Mejor al público y bueno ahora Incluimos a nuestro amigo Javier Lara También tiene un poquito de tiempo aquí en la banda Y bueno, nosotros contentos Porque la respuesta de la gente se ha visto muy padre